Un grupo de transportistas viene bloqueando parte de la Panamericana Norte cumpliendo un paro en el que exigen mayor seguridad de parte de la policía y demás autoridades del estado debido a las constantes extorsiones. Hasta la fecha han dejado tres conductores asesinados y varios heridos. Soferes y cobradores expresaron que de no ser atendidas sus peticiones este jueves 26 de septiembre se realizará otra paralización, pero esta vez con el apoyo del 100% de las empresas de transporte. En el óvalo Zapayal, un equipo de ATE además constató que los manifestantes bloquearon la vida impidiendo el paso de otros buses, además de enfrentamientos con la Policía Nacional afectando a algunas unidades. Y este es el comunicado que acaba de publicar el Ministerio de Transporte sobre la situación presentada con el transporte público en Lima Norte. Este no hace referencia a la paralización y los reclamos. Ante la situación, las situaciones particulares, dice, ocurridas en el transporte público en Lima Norte, que se viene registrando hoy 23 de septiembre del 2024, lo cual constituye una circunstancia excepcional que podría causar dificultades a los trabajadores para trasladarse a sus centros de labores, exhorta a los empleadores a, número uno, priorizar el teletrabajo con la finalidad de salvaguardar la integridad de los trabajadores de conformidad con el artículo 17 de la ley 31.572, ley del teletrabajo y su reglamento. Segundo, las personas que se vean afectadas por falta de transporte público tendrán una tolerancia de dos horas en su horario de ingreso. En tercer lugar, exhortan a adoptar medidas flexibles que permitan compensar las demoras derivadas por el contratiempo en el traslado de los trabajadores que acudan a sus centros de trabajo, acorde a sus particulares circunstancias, debiendo permitir a los trabajadores el ingreso para el desarrollo de sus labores. Cuarto, el tiempo de demora, dice, estará sujeto a compensación posterior de acuerdo a lo que acuerden las partes. Ante la falta de acuerdo, es decidido por el empleador. Y finalmente, dicen, por ningún motivo, dicho tiempo será considerado como tardanza injustificada que sea materia de sanciones disciplinarias. Muy bien, este es el comunicado entonces del Ministerio de Trabajo. Y este es el que también ha publicado el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional del Perú. Dice, ha intensificado los operativos y la investigación para contrarrestar la extorsión, especialmente la que afecta a gremios y trabajadores del transporte. Debería decir, para ser más preciso, el comunicado de extorsión y de asesinatos. De asesinatos, porque eso es lo que está pasando. Asimismo, dice el comunicado del Ministerio del Interior, con el objetivo de apoyar a la ciudadanía, el comando de la Policía ha habilitado cuatro buses de la institución para trasladar de manera gratuita a decenas de pasajeros cubriendo la ruta desde el paradero Rosaluz hasta Tomás Valle. Se dispuso también un incremento de la presencia policial y patrullaje en zonas estratégicas de Límica y Aos, con el objetivo de reforzar la vigilancia y la capacidad de respuesta ante hechos delictivos. Finalmente, señale el comunicado, cabe destacar que el ministro Juan José Santibáñez, así como la alta dirección del Mininter, ha venido sosteniendo constantes reuniones con representantes del Gremio de Transportes con el objetivo de coordinar acciones en bien de la seguridad de los trabajadores de este rubro, así como informar el estado de las investigaciones y la lucha frontal contra la extorsión. La situación se les escapó de las manos. Se les escapó de las manos. Y ahora tenemos al Ministerio de Trabajo exhortando, que me parece justo, a los empleadores tengan paciencia con los trabajadores, que no van a llegar temprano, que vienen en la zona donde está la paralización, no los sancionen, lleguen a acuerdos. Eso me parece justo para con los trabajadores. El comunicado del Ministerio del Interior y el tema de la intensificación, que dicen que están haciendo las investigaciones, la protección a las empresas, eso francamente no se siente y se entiende el miedo, el pavor que siente hoy un chofer de transporte público de subirse a una unidad.